Acá no me he enriquecido, miren, de los 1.200 millones que ustedes indican que me gané, que me gané en este tiempo, quiero comentarles que de esos 1.000 millones, el 19% se va para IVA. Entonces, en esta razón, pues me queda un neto aproximadamente de 1.000 millones. De ese valor, tengo que pagar una renta aproximadamente del 36%, porque teniendo en cuenta la tabla de tarifas y bueno... No, pero pues a todos nos toca pagar impuestos, doctora Bacchio, a todos. O sea, usted y cualquier persona en el país, o sea, 1.200 millones de pesos en contratación es una millonada. Que toque pagar IVA, pues claro, ese es un impuesto. Que toque pagar renta, pues claro, ese es un impuesto. Pero no deja de ser una millonada. Cuando a usted le pagan un salario, usted le dice, le pagan 50 millones de pesos, a usted no le dicen, ay no, qué pena, señora Bacchio, usted se va a ganar 35 porque 15 millones de pesos se le van a ir en impuestos. Tranquila, no hay problema. Yo voy a continuar con mi revelación porque es así. Porque usted es lo que... Desafortunadamente lo que se ha vendido mediáticamente es que yo me llene, me enriquece. Mejor dicho, ahora soy la contratista más corrupta y multimillonaria. Pero quiero decirles que no es así. ¿Qué parte de mi trabajo se devolvía a la sociedad a través de los impuestos? Declaración de renta del 36%. 568 millones de pesos. De ahí asumimos que tenemos unos gastos por la ejecución de los contratos, los insumos que esto implica, un 25%. ¿Cuáles son los gastos del 25%? ¿Cuáles son los gastos en los que se ocurría? Pues mire, seguridad social. No más seguridad social. ¿Usted cuánto cree que me puede también poder ir en seguridad social? No, pues es que a cualquier, a cualquier... No, pero permítame, señor Mayorkín, porque estamos... No, señor Mayorkín, estamos hablando con su esposa y usted acaba de darme una retaíla de que ella no necesita de su defensa. ¿Mi familia? No, 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 perdóneme porque usted me acaba de dar una reta. Yo tengo 200 millones de pesos en mi cuenta, Camila, y eso es una falta de respeto total. Camila, tengo a mi familia. Pero, pero, señor Mayorkín, perdóneme, perdóneme porque usted me acaba de dar una retaíla de que yo tengo 200 millones de pesos. No es cierto, Camila. No es cierto, yo no tengo ese dinero. Señor Mayorkín, es que, un momento, es que...